Un cese al fuego bilateral en Colombia es necesario, principalmente para combatir y terminar con la violencia del país. Este acuerdo con los grupos armados sería un gran paso para la paz total que propone el gobierno del cambio. El presidente del Senado, Roy Barrera, se pronunció al respecto y habló de lo que le preocupa. Todo cese de fuego es una gran noticia porque todo cese de fuego salva vidas, evita víctimas. Este cese de fuego multilateral es una apuesta audaz por la paz. Sin embargo, esta mezcla de insurgencias con narcos, de peras, con manzanas puede ser el gran salpicón de la paz y salir muy bien, pero ojo con las manzanas envenenadas que son las organizaciones puramente narcotraficantes. Todo cese de fuego tiene que ser verificable. Tal como lo afirma el senador Roy Barreras, todo cese de fuego debe garantizar el control del territorio y el cumplimiento de la ley.